¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Perseifer y vamos a ver con la canción de Vicente Fernández. ¿De qué tamaño me quieres? Saludos para la familia de Dara No quisiste saber de mi vida Me mandaste por otro camino ¿Cuántas veces me puse a tu altura? ¿Te dolió que creciera yo tanto? Me tiraste de allá de tu nube Y a mi amor lo dejaste rodando ¿De qué tamaño me quieres? ¿Cómo quieres que te quieras? Acá se me escucha la voz más fresca, era cuando estaba joven Vicente ¿De qué tamaño me quieres? ¿Para que seas más sincera? ¿De qué tamaño me quieres? ¿Cómo quieres que te quieras? ¿De qué tamaño me quieres? ¿Para que ella no te quiera? ¡Ay, qué buena! Así que tal la interpretación, ¿no? Cuántas veces le diste a mi vida La maldita tristeza y el llanto Tú la hundiste de plano hasta el fondo Tú la hundiste de plano hasta el fondo Tú quedaste del mismo tamaño ¿De qué tamaño me quieres? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Qué tal la interpretación? ¿De qué tamaño me quieres? ¿Para que seas más sincera? ¿De qué tamaño me quieres? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿De qué tamaño me quieres? ¿Para que ella no te quiera? Oye, qué buena canción, me gustó La interpretación, cómo se la comió La verdad que sí Las canciones de Chete son duras Me gusta Me la vacile Muy bonita la canción Versión